Saludos capitanes y bienvenidos a Honka Impact 3rd, estamos en la sección de Super Street, no, de Memoria de la Arena Hoy nos vamos a enfrentar a Hudonu en su fase SS y si tenemos suerte nos enfrentaremos a él en la fase SSS Así que pues nada, primero vamos para allá Ok, las barquillas que voy a estar utilizando son Bronia, Heart of Reason Con este set Tengo a Dominion of Revelation en su máximo nivel Y en Stigmas tengo un Weld Young T, Rasputin M y una Rita Astra B En cuanto a la siguiente que es esta Zelen Vale, tengo lo que es su guadaña en máximo nivel tipo PRI Y tengo dos Ana Shariak T y B respectivamente Y Keanu Crusher of the Zion M Y en cuanto a la última que vendría siendo esta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que aquí está su... En cuanto a Bronie... Bueno, tengo su arma Crusher Bronie 19C Y tengo Robert Perry T y B Y una Edwin Humboldt de tipo M Así que pues nada, eso es el set que tengo para estas Valkirias Y en cuanto a la Elf, pues es Elf Felicia Ok, y en cuanto a los bufos, son estos Tengo la mayoría del lado derecho activados Y solamente lo que es el daño de hielo del lado izquierdo activado Vale, ahora vamos a la estrategia ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Vamos a entrar primero con esta... Con esta... Este... Vamos a entrar primero con Hersher of Reason Y vamos a utilizar lo que es la evasión Para entrar en tiempo fracturado Y utilizar el activa del arma Posteriormente utilizaremos a Bronie Para utilizar el ataque cargado e invocar a los drones Y ya después de eso vamos a seguir atacando Con QTE, Ultimate, ataque cargado Y también activa del arma Este... Así que pues nada, eso sería todo por la explicación de la estrategia Y pues ya, ahí te la vamos a ver más a detalle Y en cuanto al alineamiento Vamos a tener a esta Hersher of Reason en el primer puesto O sea, de líder Porque ella dice que nos da... En cuanto al daño elemental El equipo aumenta su daño total O daño elemental en un 27% Y ya sea que en cualquier otro slot Se encuentre una Bronia O una Cele O una Gemela de la Sol de Nievas El equipo ganará un 23% más de ese daño Al multiplicarlo, ¿no? En este caso pues tenemos una Cele Y tenemos una Bronia Así que pues nada Tenemos ahí un buen bufo de daño elemental Y pues nada Vamos a comenzar A ver si nos va bien Va, me voy a poner en modo serio Hijo de su madre Me agarró el lag, pero bueno Apוקá me agarró elital E constitutional Me agarró el agua Hola, ¿izás Ahí está, ya lo derrotamos Y ahorita nada más es cuestión de que se transforme Para congelarlo Hijo de su madre Hay que congelarlo antes de que se explote Porque si no va a ser una Va a ser un verdadero Caos esto, y ya que se me mata Brodia No me quiero ni imaginar como va a estar en triple S Listo No dejé que se descongele Tal vez nos salta, ¿verdad? Sí Lo sabía Bueno, vamos a utilizar un ataque cargado más de esta CL Para que se congele Y nada Ay, wey 33 mil Por un momento me sudó Ay Dios Pero bueno En cuanto a recomendaciones Para CL Yo recomiendo que utilicen el ataque cargado Cuando tengan los 6 O la barra de abajo completamente cargada Porque eso propicia a que el enemigo se congele Casi al 100% Y lo que queremos con Hudonu Es congelarlo Para que no nos dé de cachetadas O super guajoloteras Mientras está On fire ¿No? Y pues nada más Eso sería todo por esa sección de De aquí Ay mamá Ya lo vi Me da miedo No quiero No quiero señor cardia Mira nada más eso ¿Qué es eso? Un triple S Vale Pues voy a intentarlo A ver si Conseguimos superarlo Y si no Pues No 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 operan Y si sí Pues ahí lo estarán viendo en el canal Pero bueno Sale Nos vemos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!